Muy buenas a todos señores y señoritas animales y lo que haya para allí, aquí estamos en otro vídeo de Pokémon Esmeralda. Tengo una buena noticia respecto al juego, he conseguido activar gracias a un suscriptor lo del reloj interno, porque si pone que la pila está agotada al encender el Pokémon Esmeralda, significa que no habrían eventos temporales y eso a su vez implica que, por ejemplo, no crezcan vallas, no pueda aparecer nunca la isla espejismo, que los eventos de la televisión no ocurran nunca, y bueno, dentro del apartado de Visual Boy Advance, que es el emulador que estoy utilizando, voy a Opciones, Emulador y Ajuste de Tiempo Real, algo así, tiempo real, algo de tiempo real. Y bueno, pues así en principio ya no me aparece lo de la pila agotada, vamos a continuar, vamos a darles duro. He anclado en los puertos de todo el mundo, pero el mejor es de Ciudad Portual. Bueno, señores, estoy motivado, tengo tres días ahora de tranquilidad, pero pronto volveré a la carga, así que supongo que en tres días volveré a estar un poco agotado mentalmente. Hay que aprovechar los días de descanso para reposar, señores, para reposar. Pistola agua, vale, muy bien. A ver si mi querido Slakot es capaz de... Muy bien, Slakot. ¡Ay, señor! ¡Qué bonito eres! A ver si subimos de nivel. Vale, no lo voy a cambiar, lo que voy a hacer es que gane experiencia. Venga, rápido. Pokémon. No. Margestone. Perfecto. Foco energía, muy bien, que se prepare. Muy bien. Tenemos el doble de nivel. Doce más, tío, y no lo derrotamos. Vaya tela. Este Machop es muy poderoso. ¡Muy poderoso! Pero yo también, no pasa nada. Derrotaste a Marinero, Humberto. Tú también eres lo más... Bueno. No me lo digas dos veces que me lo creo. Quien mejor sabe entrenar Pokémon está en el mejor puerto. A ver. Estamos tardando un montón en terminar nuestro castillo de arena. Toma esto para ti. Arena fina. Esto mejorará los ataques de tipo tierra. Vale. Y nosotros seremos el rey y la reina. Te dejaremos ser sirviente. No. A mí me dejáis en paz. ¡Ay, combate! ¿Tú y yo? Por supuesto, amigo. Venga, marinero. Marinero de agua dulce. Edmundo. Un Wingull. Bueno, Wingulls también hay por todas partes. Vamos a darle un arañazo que le gusta. Ataque ala. Uf. Vale, cuidado, eh. Ahora se pone a holgazanear. Creo que evolucionaba a Vigoroth al nivel 18. Al 17 vamos a llegar. Por mis cojones que llegamos. ¡Ay, oh, oh! ¡Ay! Normalmente soy más fuerte, pero tengo un mareo. ¡Ay! Ya sé que soy marinero. Ya. Pues no lo parece, amigo. Pistas para entrenadores. Pokémon que tienen el mismo nivel pueden tener distintas habilidades. Dicen que los Pokémon entrenados por entrenadores se vuelven más fuertes que los salvajes. Puede ser. Mira un zigzagún. El agua de esta zona está limpia, pero a veces mi zigzagún recoge basura en la orilla. Cuando el agua sucia se evapora, cae en forma de lluvia y se va a parar a los ríos, de los que se saca el agua potable. Si contaminamos el mar, acabamos pagando el pato nosotros. Sí, sí. Yo pienso que el ser humano es un defecto de la naturaleza. Esto es así. ¡Eh, eh! ¡Hola, Aura! Aquí Petra, de Ciudad Férrica. Me ha dicho Marcial que estás escalando puestos en la jerarquía de entrenadores. Pero la verdad, no quiero pensar que no puedo vencerte. En el gimnasio nos entrenamos a fondo para cuando vuelvas. Estamos deseando desafiarte. No nos hagas esperar mucho. Vale, podemos pedir la... La revancha, de alguna forma. ¿Qué sed tengo? Creo que iré a por un refresco a la casa de la playa. En la edición Esmeralda... Esto no ocurría en la edición Rubí y Zafiro. En la edición Esmeralda sí que los... Podemos volver a combatir contra los líderes del gimnasio. Para que ellos tengan, de alguna forma, una revancha. Pero, por supuesto, no les servirá de nada. De eso ya me encargo yo. Vale, ataque arena. No me gusta eso. No me gusta el ataque arena, por favor. Bien. Es que esto es no parar. Si empezamos a fallar ataques, caca. Muy bien. Playero Richie. Bueno, Richie. Tamagichi. Cuando ya no tenga tanta sed, ¿vendrás a luchar contra mí? Yo tenía... ¿Otra vez? No sé cuántos máximo puedo tener en la agenda telefónica. Me muero de hambre. Hasta el flotador tiene buena pinta. Madre mía. Entrenadores, oíd. Ya seis grandes o pequeños. Fuertes o debiluches. Mi padre os da mil vueltas a todos. Combates al rojo vivo. Solo para entrenadores apasionados. Hostia, cuidadito, eh. Uy, 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 uy. Las peleas aburridas no valen la pena. Los combates feroces sí que hacen mejorar a entrenadores y Pokémon. Vale, vamos rápidamente aquí, eh. Señorita. Bella Juana. Un goldín. A ver si Slakoth tiene un poco de suerte y sube de nivel. Ay, la madre que lo parió. Ya empezamos con el Supersónico. Yo odio eso. Por favor, Slakoth. Bien. Vale, lo que voy a hacer... Voy a usar relajo. No pierdo nada. Bueno, en realidad da igual lo que use. Lo que no quiero es estar confuso. Por favor, atácalo. No. Voy a cambiar, voy a cambiar. Que ya me estoy cansando de Slakoth y de su holgazaneo de mierda. Con Slaking, bueno, tendremos ese problema. Pero Slaking ya es un Pokémon más resistente. Entonces no será tan difícil. Pero claro, Slakoth... Con Vigor no ocurre. No sé por qué. Bueno, Vigor es un mono más... Activo, hiperactivo. Más feroz que el globo de Caperucita. Sí. Bueno, tengo una sed que me muero. Voy a comprarme un refresco. Cómprate lo que te salga de ahí. Vale, poción, poción, poción. Voy a usar una poción. De momento, una poción. Porque tenemos relajo. Y tampoco quiero usar 20 pociones. Te voy a demostrar que mis Pokémon no tienen rival. Luego no te quejes. No, no, yo no me quejo. Yo he venido aquí a luchar. A combatir. A fortalecerme. A mejorar. Azurril. Azurril. Creo que la R no se pronuncia. Porque es una R. Me ha dado un arañazo. Encanto. El ataque bajó mucho. Vale, peligro, eh. Un poco peligroso es. Oye, pues el ataque relajo para Slowking puede ser brutal. Brutal a nivel extremo, eh. Uf, cuidado. Que ahora viene el otro, eh. El compañero. Voy a usar relajo. Encima me hacen crítico, tío. Yo me tengo que reír. Aumenta la defensa. Vamos a ir pasando de vez en cuando rápido. Lo paso un poquito, pero... Hay que ir con cuidado. Muy bien. Vale, arañazo. ¡Bien! Sería la hostia que me hiciera otro crítico, eh. Sería la hostia. Claro. Ahí está él. ¡Toma! No me esperaba eso, señores. Vaya grito pegado. Playero Jandro. He perdido, pero no me quejo. Está bien aprender de las derrotas. Si alguno de mis Pokémon supiera el movimiento que te transporta por el lago, podré olvidarme del flotador. Ese movimiento es surf, amigo. Si buscas combates en alta mar, yo soy el entrenador adecuado, grumete. A ver, aquí este marinero feliz. Necesita una hostia en la cara. ¡Dimas! Vale, Wingull. Aquí lo mejor es arañazo. Bueno, me baja el ataque, así que no hay posibilidad de acabar con él de primeras. Lo malo es que me haga supersónico. Ahí sí que estoy jodido. ¡Hostia! No, no me la juego. No me la juego ni de coña. O sea, no quiero que me lo destrocen. Vale, lo que voy a hacer, ahora mismo sale más a cuenta usar la... Vale, sí. Voy a... Vale, un momento. Ahora os lo comento. No voy a... Vale, ya. Señores, lo siento. Tengo muchas cosas en la cabeza y... Yo me entiendo. No os preocupes. Yo me entiendo. Ya os comento la situación. En cuanto termine el combate. Hostia, cuidado con el... Vale, bofeto el lodo, ¿eh? Creo que... Efectivamente. Porque es de tipo veneno. Creo que el tipo tierra es sube eficaz sobre el veneno. Porque, claro, el veneno, pues, lógicamente no tiene efecto sobre la tierra. Sobre... ¿Sabes? Este ha sido un señor combate. Acepto la derrota, crúmete. Ir a la ciudad portual es sinónima de combates a rojo, pipo y refrescos helados. Todo un contraste. Muy bien. Vale, lo que voy a hacer... Voy a ser inteligente o lo voy a intentar. Ahora mismo, me sale a cuenta, darle... La garra rápida. Muy bien. Vale, un momento. Vamos a investigar un poquito. A ver si hay algo por aquí interesante. Nada. Caca. Eres como un volcán en erupción. Esos combates han sido tremendos. Estoy la mar de satisfecho. Qué bien que te hayas podido ver en racha. Toma esto como regalo. Son seis botellas de refresco. Hostia, estupendo. Nos podremos refrescar. ¿Quieres comprar un refresco? A los pokémoles chifla. Vale, ya está. Este hombre es un grande. Nos ha dado seis botellas de refresco. Asombroso. Absolutamente asombroso. Vale, habrá alguien más por aquí. No. Eh, un momento. No. Ahí seguro que hay un objeto. Ciudad portual, señores. Mercado de ciudad portual. El mercado más completo y exclusivo del mundo. Cada vez que vengo aquí me entran ganas de comprarlo todo. Hola. ¿En qué puedo ayudarte? Hostia, muñequitos. Vale, esto nos puede servir en un futuro para la guarida secreta. Pero claro, de momento no vamos a gastar pokédólares en esto. Eh, tú es laco. Tienes que fordarte un poco más. Si lo haces le daré algo muy chulo a tu pokémon. Un momento. No sé si Marston será suficiente. No. Bueno, ya volveremos aquí en su momento. Sí, curro. Si me va la olla y te vendo todo lo que necesitas barato, barato. Sí, los cojones. Por lo tanto no voy a vender nada porque tengo perlas o algo. Tenía setas o no sé qué era. Pero de momento no voy a vender nada. Menos mal que hemos llegado a la ciudad y podremos ir al centro pokémon. Eh, mira esto. El pescado que consigues por aquí está fresquísimo. Todavía colea. Vamos, si parece que te va a morder y todo. Que me muerda los huevos. Comprar en un lugar donde el aire es fresco y limpio es genial. Ciudad Portugal es un lugar maravilloso. Puede ser. ¿Conoces la MT de año secreto? Nuestro grupo adora esta MT. Uno de nuestros miembros te la va a dar. Cuando la tengas vuelve aquí. Te aceptaremos como miembro y te venderemos cosas geniales. Cuando un pokémon salvaje está herido se curra comiendo vallas. ¿Lo sabías? Águilo B tuvo la idea de elaborar medicinas con vallas. ¿Lo sabías? Para usarlas con fines medicinales hay que machacarlas y extraer un polvo. ¿Lo sabías? Si diría que las vallas te interesan una barbaridad. Pues tengo el que darle para alguien como tú. ¡Bote polvos! Bien, esto me interesa. Hace poco instalar... Hace poco hice instalar unas máquinas en los centros pokémon que sirven para machacar vallas. Las máquinas machacadoras de vallas están arriba en la zona directa. ¿Lo sabías? ¿Podrías hacer polvo de vallas usando esas máquinas? Si me traes mucho polvo de vallas elaboraré diversas medicinas para ti. ¡Eh! Un momento. Vale, esto me interesa, ¿eh? Esto es muy jodido, me acuerdo. Bueno, ya lo iremos haciendo poco a poco. Cuando recibes un pokémon por intercambio no puedes cambiarle el nombre, ¿sabes? Porque el cariño que el entrenador de ese pokémon le tenía está reflejado en el nombre que lleva. Por eso. Vale, el equipo agua, ¿eh? El equipo agua está tramando algo. Cuando el agua está limpia la tierra de sus frutos con generosidad. Allá donde hay comida se concentra la gente y pronto se abre un mercado. Y así es como nace y crece una ciudad. Mira este, caza aquí. Han construido una tienda de batalla en Ciudad Portual. Los gimnasios molan, pero las tiendas de batalla tienen algo especial. Deberías hacerte con un pokémon fuerte antes de entrar en una. Sí. Mira esto. Hostia, el barco ese que hace ahí. La luz del faro llega lejísimos. Me pregunto si no ciega a los pokémon que viven en el mar. ¿Qué hace el barco ahí? Esto es un faro, pero diminuto, ¿eh? Vaya farito. Es un farito. Mi pokémon tiene una naturaleza activa. Comparada con otros pokémon su velocidad es mayor. Quizás la naturaleza de los pokémon esté relacionada con cómo mejoran. Algunas habilidades más que otras. Tú entrenas pokémon. Ya que estás en Ciudad Portual, no te puedes perder la tienda de batalla. Vamos a mirar la televisión. A ver si es verdad lo del reloj interno. Bueno, de momento no aparece nada, ¿eh? Si crecen las vallas, significa que el reloj interno está activado. ¿Sabes qué se hace con los barcos que están demasiado viejos para navegar? Los hunden en el mar para que los pokémon puedan vivir en ellos. Mira, eso está bien visto. El mar es tan, tan inmenso. Bueno, ¿saldrá toda esta agua de las lágrimas derramadas por los pokémon? Por supuesto, amigo. Castilleros Vapor, se busca marinero con experiencia en los Siete Mares. Pues yo soy un marinero experimentado. ¿Y este plano qué puede ser? ¿Qué cosa tan rara? Vale, un momento. A ver, si esto va aquí y aquello va allá, ¿dónde va esto entonces? ¿Y qué es esta cosa? No entiendo nada de nada. ¿Eh? Hola, soy Mueyes. El Capitán Vapor me ha encargado que diseñe un ferry. O esa de ahí son las piezas de Bon. Pero no puede ser. El Capitán Vapor se fue a no sé dónde. Tenía algo que hacer. Podrías ir a buscarlo y entregárselas. Y tanto. No te preocupes por eso. Las estaciones, el tiempo, la posición de la luna, el estado del mar, se ve afectado por todo esto y mucho más. ¡Exactamente! El mar tiene vida. Vaya pedazo de maquinaria. Me entra mareo con nada, así que me han destinado a este puesto. Vale, muy bien. Nada. Vale, perfecto. Bueno, a ver si conseguimos encontrar al Capitán. Bueno, aquí ya se nota al ser la tercera generación que está todo mucho más vivo. Ah, Pokémon azul, rojo y amarillo era en las primeras ediciones. ¿No te parece extraño que un barco construido con hierro pueda flotar? Pues bien, flota gracias al principio de la flotabilidad, naturalmente. Anda. Diseñar un gran barco se parece más a construir un edificio que a crear un medio de transporte. Vale, todos son planos raros a ojos de aura. Vale, entonces aquí no hay nada, ¿no? Bueno, pues nada, una papelera. Y no hay nada. Decepcionante. Bueno, seguid trabajando, científicos. Nos veremos en un futuro. Quizá no. Quizá sí. La vida. Nadie sabe lo que nos puede deparar. Bueno, es que aquí están todos los... Han desaparecido, ¿no? No entiendo nada, os lo juro. O sea, estaban aquí y ya no están los del equipo Aqua. Y yo quería hablar con ellos. Cuando era pequeña venía mucho al museo. Después de ver las colecciones soñaba despierta con los misterios del mar. Museo oceánico. El vasto mar es la fuente de toda la vida. El Vavor. El hombre que fundó el museo. También es el jefe de un equipo de exploración submarina. Por eso todos le llaman Capitán Vavor. Hostia, pues me ha rayado esto, ¿eh? La verdad. Me ha rayado y me jode porque yo quería hablar con ellos. Tengo curiosidad. Vale, voy a hacer una cosa. Vale, voy a hacer una transicióncita. Un momentito, ¿eh? Voy a dejarlo al lado de este cartel. Un momento. Voy a intentar ir rápido. Vale, he cargado un momentito la partida. Simplemente para ver qué es lo que dicen estos garrulos. ¿Y por qué hacemos cola y pagamos entrada de todo? Deberíamos colarnos. Vaya cola, ¿eh? Me recuerda a aquellos tiempos cuando hacía cola en la tienda de videojuegos para comprar la última novedad. ¿Cuál será el nuevo plan? Nuestro jefe da miedo cuando se enfada, así que mejor procuro no meter la pata. Si hay algo que nos interesa en el museo, deberíamos llevárnoslo entero. Oye, tú, aquí no pintas nada. Aire. Cuando esto acabe, el jefe nos va a llevar de excursión. Lo ha prometido. ¿Qué ganas tengo? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Quieres leer este cartel? Deja, ya lo hago yo. Vamos a ver. Creo que pone esto. La vida en el mar es infinita. Sí, sí, segurísimo que pone eso. No saben leer. Uf, ¿cómo me aburro? Debería haberme traído mi consola Game Boy Advance. ¿Dónde tendré la cabeza? Nuestro jefe es un genio. ¿Qué querrá hacer con un museo? El equipo Aqua suele reunirse en los lugares donde van a realizar alguna operación. Oye, tú, no te cueles. ¿No ves que hay una cola? Bueno, pues nada, la cola ha desaparecido, señores. Y he descubierto algo que ahora os lo indico, así que voy a volver a cargar la partida. Vale, señores, ya he vuelto a cargar la partida. Pero aún no vamos a entrar. Lo que voy a ir es que he descubierto algo también de casualidad. Ahora os lo muestro. Una Super Ball es mejor que una Poké Ball. Si la usas deberías poder hacerte con los Pokémon escurridizos. El mercado ofrece artículos interesantes, pero hay muchos otros que solo se venden en tiendas Pokémon. Vale, ahora os he de comentar algo, un momentito. Vale, tengo dos. Voy a pillar tres. Vale, voy a pillar Super Ball. Cinco. Vale, en cuanto a pociones... No, no, no... No se da cuenta, creo. No se da cuenta, creo. Me he quedado sin pasta, señores. A la mierda. ¿Os acordáis del código aquel... Bueno, de la moda de Pueblo Azuliza de prudentes revistas? Pues si cambiábamos esa moda... Hacíamos aparecer... Bueno, conseguíamos que la ubicación de Fibas cambiara. Eso sirve para Fibas. Lo leí. El puerto donde se cruzan los caminos de entrenadores y Pokémon. Esa moda simplemente sirve para la ubicación de Fibas, nada más. Intercambio Pokémon con mis amigos. Si resulta que el Pokémon que cambió tiene un objeto, todavía me pongo más contenta. ¿Quieres un consejo? Debes entrenar Pokémon de distintos tipos de manera equilibrada. No es buena idea tener un único Pokémon fuerte. Si su tipo le pone en desventaja en un combate, no tendrá ninguna oportunidad. Por cierto... El zigzagún que atrapé... Tenía un objeto. Nunca está de más tenerlo. Lo siento zigzagún. Te quiero mucho, pero... Ese objeto, pues bueno, quizá me sirva en algún momento. Vale, ya está. Vamos a ir... Porque, por ejemplo... Ahora, cuando he hecho la transición, me he dado cuenta de que hay una entrenadora que está oculta. Y, lógicamente, pues... Está aquí. No sé nadar, solo finjo que sé. Claro, está ahí. Ha desaparecido del mapa y no la habíamos visto, tío. Pero, por favor... Playera Marita. Hazme el favorcito, eh. Bueno, a ver, Slakot. Te toca. Vamos a ver si hay suerte y podemos darle duro a Maril. Pistola agua. Vale. Vamos a intentar aguantar. Vale, aguantamos, eh. Lo bueno es que Slakot tiene muchísima defensa. No sé si tiene más defensa física o especial, pero... En general, con toda la salud que tiene... Si ya lo sabe yo, como no sé nadar, pues aprende. Cuando aprenda a nadar, no habrá rival digno de mis Pokémon. Pues vale, señorita. Adiós. Vamos a continuar. Falta entrar en el museo, pero no voy a entrar todavía. Si quieres cambiar el nombre de tu Pokémon, ve a ver al inspector de los motes. Hostia. Club de fans Pokémon. Reunión de fans. Muy bien. Zigzagoon. ¿A los Pokémon les gusta que se les dé objetos? No sé, los míos se pueden ser muy contentos cuando les di proteína. Me encanta ver Pokémon que quieran a sus entrenadores. Los Pokémon son muy sensibles a los sentimientos de sus entrenadores. Si tratas a tus Pokémon con amor y cañillo, te corresponderán. Cuando tus Pokémon te quieran un poco más, vuelve a verme. Vale, pues habrá que volver aquí. Y también había antes una señorita que también nos daba... Nos daría algo, eh. Si continuamente dejas que tus Pokémon caigan debilitados durante un combate, acabarán por resentirse de esto. Muy pronto empezarán a perder confianza en su entrenador. En otras palabras, terminarás por no gustarles ni un perro. Ahora, parece que hay un vínculo muy fuerte entre tu Slakot y tú. ¿Sabes qué? Soy reportera de TV. Viajo por aquí y allá y por aquí ya. Haciendo entrevistas. Me pregunto si querrías contarme alguna cosilla sobre tu Slakot. Cuéntame lo que te apetezca. Vale, rápidamente. Muy rápido. Vamos a buscar cosas al azar. ¿Machacar? Porque tiene fuerza. Es importante y lo será. La P, la O... No, otoño no. Esto fuera. La P. Paciente. Es que no para. Y seguro que el H está a holgazanear. Vamos a mirar, eh. Seguro que está. Pues no, no está. Bueno, pues le dedico un huevo. Uy, qué interesante. Tú es Slakot y tú sois uña y carne, eh. Yo creo que tu declaración puede dar para una gran historia en la tele. Voy a hacer lo imposible para que salga en el próximo programa de variedades. No te lo pierdas. Pues esto era todo. Hasta otra. Adiós. Hostia, un Azumarion. Wow, cómo mola mi Pokémon. Si es que no hay otro igual. Yo veo por ahí imitando ese contoneo tan gracioso cuando de repente me encontré con el presidente. Se me quitó el contoneo de un plomazo. Si quieres puedo enseñar el movimiento contoneo de uno de tus Pokémon. Vale, a ver. Vale, de momento no. Contoneo puede ser un ataque. Creo que aumentaba el ataque y la defensa. Ejem, ejem. Soy el presidente del club de fans. Naturalmente el presidente es la persona más importante. Nadie me iguala entrenando Pokémon. Nadie. Te voy a explicar qué son los concursos. Son competiciones donde puedes mostrar tus Pokémon al lado mundial. Al mundo mundial. Pero siempre tienen lugar en el quinto pino. Así que no puedo participar mucho. Por eso nos reunimos aquí. Para que todo el mundo pueda faltar de Pokémon. Aunque sea un poco. Bueno, pues ahí podremos aprender contoneo. Pero a ver. Sinceramente prefiero otros ataques. ¡Ay! El inspector de botes. Esto siempre puede estar bien. Nunca se sabe. Hola, soy el inspector de los botes. El adivinador de nombres. Estaré encantado de evaluar el nombre de tu Pokémon. A ver, Slakot. No está mal, no está mal. Pero ¿no crees que podremos encontrar un nombre aún mejor? Vale. Adiós, evaluador de botes. A ver. Uy. Tienda de batalla de Ciudad Portual. Hazte con el Pokémon definitivo. Cuidado. Toma ya. Yo también voy a competir en la tienda de batalla. Pero antes tengo que atrapar algunos Pokémon. Vale, ya entraremos aquí. Uf, esto es impresionante. He venido a Patita desde Ciudad Malvalona. Pero este sitio es enorme. Si lo hubiera sabido, me habría traído la bici. Puerto de Ciudad Portual. El Ferry SS Marea está siendo construido en los astilleros. El servicio entrará en funcionamiento en breve. Muy bien. Un viaje al fondo del mar. Me pregunto cómo será. Me encantaría hacerlo algún día. Quería acompañar al Capitán Vavor en su viaje de exploración. Pero el submarino es demasiado pequeño. Si me metiera adentro, no habría sitio para el Capitán. Bueno, chaval. Pues ya sabes lo que toca. Disculpa, ¿estás buscando el barco? Lo siento, pero el servicio de Ferry todavía no está en funcionamiento. Nos jodemos. Bueno, antes de ir a la tienda de batalla esta. Vamos a mirar en el museo, ¿eh? Bueno, este es el museo Oceanicón. La entrada cuesta aquí 50 dólares. Un momento, ¿eh? Vale, lo mismo. Yo, ya sabéis que suelo observarlo todo. Todo el equipo. Equipo Aqua aquí. Nos dijeron que viniéramos aquí y eso hemos hecho, pero nuestro jefe no está y sin él no somos nada. Un líquido azul fluye en espiral dentro de un recipiente de cristal. Este es un experimento que se sirve de la fuerza del viento para recrear un torbellino. Nosotros, el equipo Aqua, existimos por el bien de la humanidad. Una bola roja sube y baja dentro de un recipiente de cristal. Este es un experimento que se sirve del principio de la flotabilidad para simular una cascada. Qué guapo, ¿no? Se trata de un fósil con crestas onduladas. La marea erosiona el suelo del fondo oceánico. Las corrientes marcan el suelo con pequeñas crestas y vallas. Si este solo termina fosilizándose, recibe el nombre de marca fósil. Yo no tenía 50 dólares, así que tuve que burlar a la recepcionista para entrar. No fue nada fácil. Ah, ¿qué haces aquí? Yo soy el miembro del equipo Aqua al que diste una paliza en el túnel Ferbergal. ¿Recuerdas? Toma, y espero que me perdones. Anda. No me esperaba esto. Esta MT va más contigo que conmigo. Hasta nunca espero. ¡Ja, ja, ja! Se trata de una muestra de tierra del fondo oceánico. A lo largo de miles de años, los restos orgánicos se van depositando en el fondo del mal y crean capas. Mediante el análisis de estas capas alimentarias, se puede aprender mucho sobre el pasado más remoto. Todo lo que aprenda aquí, puedo aplicarlo con los fines malvados. Si es que estáis hechos de enfermedad bruta. Se trata de una muestra de arena de playa. El agua de los ríos se erosiona de las rocas de las montañas y las fragmentas las enterran en el lecho de los mismos. Son reducidas a gravella por la fricción del agua y acaban depositándose en las playas. ¿Esto qué es? Una extraña máquina está rotando bajo una cúpula de cristal. Quizás sirva para medir la profundidad de algo. Mini Info Oceánica 1. ¿Por qué el agua del mar es azul? La luz se compone de muchos colores. Cuando la luz atraviesa el agua, la mayoría de estos colores son absorbidos. Sobre todo los rojos. La luz azul se dispersa más fácilmente. Por eso el mar tiene ese color. Si nuestro matón no lo hubiera pifiado en Ciudad Férrica, no tendríamos que estar aquí. Este está cabreado. Si virglara todas las cosas que hay aquí, me haría rico. ¿Qué es mayor, la tierra o el mar? El mar cubre alrededor de un 70% del planeta. Y el resto es tierra firme. Por lo tanto, el mar es más del doble de grande que la tierra. ¿Por qué el mar es salado? El agua del mar contiene sal disuelta, bajo forma de iones de sodio y cloruro. Estos iones se separan de las rocas y llegan al mar por la acción de la lluvia. La alta concentración de sal disuelta hace que el mar sea salado. Oye, aprendemos cultura, que esto siempre viene bien, señores. Bueno, ahora miraremos la MT-46. Modelo de la región de Hon. Es un diorama en miniatura de la región de Hon. ¿Dónde está Villa Raíz aquí? Se la han comido. Submarino explorador. Una réplica del modernismo submarino de exploración del fondo oceánico. El ferry ese se marea. Una réplica escala de la nave que se está construyendo en los astilleros babor. Mucha lectura hoy, ¿eh? Si estás buscando un tal babor, ese soy yo. ¡Anda! Esas deben ser las piezas que pedía el señor Peyas. ¡Peñas, no Peyas! Gracias, qué bien me vienen. Ya puedo preparar la expedición. Hostia, no. ¡Alto ahí! Esas piezas son nuestras. Pero, ¿quiénes sois vosotros? Somos el equipo Aqua. Nuestro jefe quiere esas piezas. Cierra el pico y suéltalas. Bueno, vamos a darle duras al equipo Aqua. Se lo están buscando. Pues vamos a cumplirles el sueño. Carabaña. Carabaña. Creo que se dice carabaña. O carabaña. No sé. Bueno, a ver si tenemos suerte y Slakot hace algo. Malicioso, ¿eh? Vale, defensa bajó. Supongo que perderé vida. ¿Ves? La piel tosca. Joder, pues sí que me saca vida la mierda de mordisco, tío. La defensa bajó. También debe ser por eso. Slakot, tú tienes que subir de nivel, ¿eh? Me has ganado una criatura. ¡Me ha ganado una criatura! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desastre! El jefe se va a mosquear. Apártate, Yorika. Yo me ocupo de todo. Cuidado, que viene el acompañante. Ya podría haber sido un combate doble. Vale. Zubat. No me gusta. Zubat. No me gusta. Si me hace supersónico. Vale, chupavidas. Bueno, vale. Debería utilizar relajo, ¿eh? Vale, si me hace chupavidas... A la mierda. Esto ya es o morir o atacar. Señores, ¿qué ocurrirá? ¿Tendré suerte? ¡No! ¿Para qué? Vale, no. Voy a cambiar porque si tenemos que depender del maldito Slakot, nos vamos a la mierda. Aquí lo suyo es ir a lo seguro ya. Vale. Vamos a intentar probar suerte. Bueno, por lo menos vamos a evitar que acaben con él. Porque si no, la felicidad va a disminuir. Por lo menos vamos a evitar eso. Ya lo hemos leído antes. No queremos que Slakot sea un infeliz. Queremos que nuestro equipo Pokémon sea el más feliz de todos. Lo malo es que, claro, voy a tener que usar pistola agua. Por lo menos sacaré la mitad. Bien. Al no ser un ataque físico, no contactamos con la piel de caravana. Y por eso no perdemos vida. Con su piel tosca. ¿Cómo puede ser? Yo también he perdido. Cosas que ocurren. ¿Y ahora qué? Si no conseguimos las piezas, estamos listos. Nunca pensé que alguien mangonearía nuestros planes de mangoneo. Ahí está el jefe. Vine a ver por qué tardabais tanto en robar unas piezas de nada y me encuentro con esto. ¿Ahora os dejáis vencer por párvulos? Somos el equipo Aqua y nos encanta el mar. Yo soy Aquiles, el líder del equipo Aqua. A ver, ¿por qué te inmiscuyes en nuestros nobles asuntos? No, no puede ser. ¿No eres del equipo Magma? Un momento, hay algo que no va. Tu ropa no es como debería ser. No sé, no sé. En fin, has de saber que los Pokémon la gente... Toda la vida depende del mar. Por esta razón el equipo Aqua se ha consagrado en la expansión del mar. ¿No estás de acuerdo si nuestra labor es incomiable? Ah, claro, es natural. Todavía eres muy joven para entender tan loable objetivo. Pero si te vuelves a oponer a nuestros designios, tendrás que sufrir las consecuencias. No digas que no te lo haya advertido. Que no se te olvide. Eh, eres... Ah, sí, eres Aura. Uf, qué situación tan violenta. Gracias por salvarnos. Ah, sí, casi me olvido de que además han traído las piezas de Pokémon. Bien, las hemos traído. Puedes, adelante. No hay tiempo que perder. A ver, tenemos que zarpar lo antes posible para llevar a cabo nuestra expedición al fondo oceánico. Gracias y discúlpame. Pero es que tengo cosas que hacer. Ahora bien, tú puedes darte todas las vueltas que quieras por aquí. Y curiosear cuanto te apetezca. Muy bien. Estupendísimo. S.S.A.N. ¡Ay! ¡Qué recuerdos! Una réplica de un transatlántico de lujo que navega por todo el mundo. Vale, un momentito. Vamos a mirar esto. Una bola de goma se hincha y se deshincha. En el mar, el mismo peso del agua ejerce presión. En aguas poco profundas la presión no es tan fuerte. Pero en aguas profundas la presión puede llegar a ser decenas de miles de toneladas en una pequeña zona. Y que lo digas. En una exposición... Es una exposición sobre las corrientes marinas. Cerca del fondo del mar, el agua fluye porque hay diferencias de temperatura y salinidad. Es una exposición sobre las corrientes. Vale. Cerca de la superficie el agua fluye debido a las corrientes que provoca el viento. Muestra de calidad de agua 1. Todos los mares se comunican, pero el agua parece diferente en cada zona. La etiqueta dice... Muestra de calidad de agua 2. Es posible que la salinidad del agua sea diferente de un mar a otro. Bueno, pues ya hemos investigado todo el museo oceánico. Una culturilla general. Que siempre está muy bien. Y el equipo agua por lo visto se ha ido. Se ha ido ya. Este es Treto. Tu cara me suena muchísimo. Ya nos hemos presentado. Si no es así, me llamo Treto. Acabo de ver el equipo agua salir de aquí a todo correr. A ver si lo adivino. ¿Es sobra tuya? Puede que... Pero solo es una posibilidad. Muy bien, creo que este es el inicio de una bella amistad. Así que vamos a registrarnos en nuestros PokéNaps. Bueno, tenemos a Treto. Me encantaría seguirte de cerca, pero no debo perder de vista a otros entrenadores con talento. Así que voy a seguir pateando rutas y polvos un poco más. Hasta la próxima, Aura. Adiós, Treto. Te regalo mi amuleto. A ver... Vamos a mirar aquí. Tienda de batalla. Vamos a tope. ¡Eh, tú! Pero si eres Aura. A ver si lo adivino. ¿Vas a luchar en la tienda de batalla? Qué buena idea. No podría ser mejor. Al fin y al cabo, todo entrenador fuerte debe aceptar este desafío. Esfuerzate al máximo. Lo haremos. Hostia, cuidado, ¿eh? Aquí puedes luchar todo lo que quieras, aunque no tengas Pokémon fuertes. El problema es que no he encontrado ni un Pokémon que me mole, ¿sabes? Así que decidí ir a montarle un pollo al pibe ese de allí. Pues porque sí. Y el tronco pasó de mí. No se enrollo nada, ¿entiendes? Igualito, igualito que tú. Pues vale, ya lo pillo, colega. Pero toma esto. Oh, tenemos que mirar la MT-46 también. Eh, que lo sepas. Vamos. Tormento. Si la usas, el tipo que se enfrenta a ti no podrá usar dos veces y quitas el mismo movimiento. Pero, eh, escúchame. Cualquiera diría que esto es un Tormento. Los Pokémon bicho no me convencen. Pero quizá debería reconsiderarlo, aunque solo sea por cambiar. ¿Quién sabe? A lo mejor resultan que al final me chiflan. Aquí estaría bien que hubiera más donde elegir. Vale, me imagino. Son las reglas del combate con Truec. ¿Qué capítulo queréis leer? Lo básico. Vale, los enfrentamientos de combate con Truec solo usan tres Pokémon. Al tomar prestados o trocar Pokémon, hay que tener en cuenta que el Pokémon no debe tener dos Pokémon iguales. El Pokémon no es... No entiendo nada. ¿Quién Trueca? Solo puedes cambiarle un Pokémon al entrenador al que acabas de vencer. Y solo puedes elegir entre los Pokémon que hayas usado ese entrenador. O sea, que haya usado él, ¿vale? ¿Qué cap? ¿Vale? ¿Qué es Trueca? Después de cada victoria, podrás cambiar uno de tus Pokémon por uno de los del entrenador derrotado. Con el tercer entrenador no podrás hacer Trueca de Pokémon. A la hora de trocar Pokémon debes tener en cuenta dos cosas. En el momento del Trueque no podrás ver las características del Pokémon que vas a recibir. Y según de los Pokémon de tu equipo se mostrarán siguiendo el orden en el que los elegiste. Ese orden no se altera aunque luego realices Trueques. Todos los Pokémon de la tienda de batalla de Ciudad Portugal se alquilan. Todos los Pokémon que se alquilan se encuentran en el nivel 30. ¿Qué cap? ¿Vale? Vale, voy a guardar la partida y vamos a ver en qué consiste esto. Porque es la primera vez que me lo encuentro. Y a ver qué pasa. Vale. Esta es la tienda de batalla de Ciudad Portugal. Aquí se aceleran los famosos torneos de combates con Trueque. ¿Deseas afrontar el desafío de un torneo de combates con Trueque? Antes de afrontar tu desafío debo guardar la partida. Guarda, guarda. A tope. A ver qué pasa. Pasa por aquí. Vamos a ver esto, ¿eh, señores? Debe ser complicado, ¿eh? Esto va a ser de prueba. Guardemos tus Pokémon. Ahora podrás elegir tres Pokémon de nuestra selección. Vale. Hostia, un Wingull. Lo pone arriba a la derecha. Trappinx. Aaron. Skidey. Zwillow. Machop. Vale, yo creo que voy a elegir. Wingull. Es que Wingull es muy... Si me encuentro de tipo eléctrico, a la mierda, ¿eh? Yo creo que voy a elegir a Trappinx. Datos. Evita que baje el ataque. Finta. Excavar. Mordisco y ataque rápido. Un momento, ¿eh? Vamos a ir mirando uno a uno, entonces. No le baja la precisión. No tiene nada de tipo agua. Supersónico está bien. Gruñido. Ataque ala y ala de acero. Supersónico puede ser interesante. Aaron. Evita volver a ser golpeado. Bofetón lodo. Cola férrea. Fortaleza y rugido. No me interesa ni rugido ni fortaleza. Aaron es una cagada. En Bob al mínimo contacto. Hostia, esto puede ser muy bueno, ¿eh? Atracción e encanto puede dar por culete. Y canto duerme. Skypie puede ser intensamente interesante. Swillow. Eh, esto es una evolución. Sube el ataque si sufre. Supersónico también. Lo malo es que tiene picotazo. A ver, Machop. Sube el ataque si sufre. Foco. Vale, este Machop tiene que venir seguro. Vale, Skypie puede ser interesante. Y creo que Trappings. ¿Qué tenía Trappings? Vamos a recordarlo. Tiene Excavar. Finta, Mordisco y Ataque rápido. A ver si hay suerte, señores. Sígueme, por favor. Tengo miedo, ¿eh? Me gusta comer huevo. Perdona. Vale. Vamos a hacer como si no hubiéramos leído nada. Tiene un Illumis. Recordad que podríamos conseguir... Intercambiar un Pokémon o algo así era. A ver. Tiro Vital. Empiegas mal. Illumis. No, es muy eficaz. Vale, pues todavía no sé motivo, pero bueno. Vale, voy a intentar cambiar. Vamos a ver si Trappings me puede ayudar un poco. No sé lo que va a durar el vídeo este. Vale. Mordisco. Mierda, Luz Lunar. Peligroso. Va a durar mucho el episodio según lo que dure yo esto. Si no consigo avanzar mucho no pasa nada. En un futuro lo haremos. Saca muy poco. Excavar. Luz Lunar. No sé cuántos PPs tenía, pero... Creo que 5, como mucho 10. Vale, bien. No sé por qué usa Luz Lunar. Nada. No es muy eficaz porque... Creo que es... Es que Illumis creo que es de tipo... ¿Bicho? Pero no sé si algo más. Vale, yo creo que voy a intentar... Voy a ver si puedo. Joder, sí que saca placaje, ¿no? Vale, ahora ataque rápido. Lo bueno de Trappings es precisamente el ataque rápido. Vale, Luz Lunar. Otra vez. Vale, pues sufre los efectos. Mira, qué bien. Vale, pues se acabó. Se acabó. Illumis. Un placer. Peliper. ¡Hostia! Con Peliper nos vamos a ir a la mierda, ¿eh? Que un Peliper. Esto es muy difícil. Hidrochorro. Mira, eso no es nada. Menos mal. Se han debilitado los ataques de fuego. Ciclón. Pero vete a la mierda. Joder, Jesús. ¿Por qué coño me falla el ataque? ¿Canto, tío? Todo lo que me jode, macho. Joder, debe tener muy poca precisión, tío. Encanto. A ver. Ataque de B. Vale, vamos a hacer esto, ¿eh? Mierda, ya está. Ha hecho dos críticos en dos golpes que ha hecho. Yo flipo, tío. Lo malo es que es de tipo lucha. No sé si tendrá algún... Bueno, tiene el ataque ala, pero vamos a... No sé, no sé. Es que no sé qué hacer, porque los dos... Trappings y... No tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer. No, 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 no lo voy a hacer nada, tío. Es que contrappings tampoco. Ah, pues le he sacado... Hombre, movimiento sísmico saca un ataque. O sea, saca el mismo... Creo que saca 30 PS porque creo que se basa en el nivel del Pokémon actual. Así que vamos a seguir utilizando... Movimiento sísmico. Menos mal. Vale, voy a hacer una cosa, señores. Para darle emoción, como si fuera un... Un episodio de la serie. Ahora os digo lo que voy a hacer. Porque va a ser... Largo el vídeo, ¿eh? Ladrón. Vale. Ladrón es de tipo normal. Por lo tanto, deberíamos tener... Ah, claro. Deberíamos tener bastante más... Claro, somos de tipo lucha. El tipo lucha supera al tipo normal. Entonces el tiro vital le hará más daño. Bueno, pues parece que no. Nos pone que ha sido eficaz. Vale. Hemos ganado. Oye, pues me voy a quedar con el Pelipper, creo. Gracias por poner tanto esfuerzo. Devolvamos la forma a tus Pokémon. Vale, bien, bien. Vale, llevo ya aproximadamente 45 minutos, a lo mejor. Vale. Vamos a mirar el tema intercambiar. Eh... Sky TV con canto me ha decepcionado, ¿eh? El encanto puede servir, pero yo creo que... Vamos a investigar esto, señores. O sea, no puedo mirar los datos. Bueno, pues me quedo con Pelipper. Claramente, vamos. A lo mejor dura un poquito más, ¿eh? El vídeo, pero es que esto es bastante intenso y emocionante. Yo donde... Cuando pierda afuera. ¿Te gusta la danza pétalo? Sí, me gusta mucho, por supuesto. Bueno, vamos a ver si hay suerte, ¿eh? Vamos a ver si hay suerte. Tentacul. Cuidado con Tentacul. Necesitamos tipo tierra, pero me parece a mí que... Excavar. Trappings, hazme el favor, ¿eh? Aguanta, que te va a envenenar seguro. ¿Vale? Defensa bajó mucho. Excavar. ¡No! Me cago en... Me he atacado dos veces seguidas. ¡Jódete! No me has matado. Vamos, rápido. Quiero saber qué ocurre. Bien. Hemos tenido un poquito de suerte, ¿eh? Pero la estrategia ha sido excelente. Lota. Vale, Lota, ¿eh? Supongo que él atacará antes. Así que voy a intentar... Me va a destrozar. Ataque rápido, por lo menos. Mierda. Vale. A ver, está claro aquí... Pelipper, ¿qué más tenía? Ataque ala. No. Macho... Es casi siempre una alternativa medio fiable. Encima, por velocidad... Está por delante, ¿eh? Adaptación. Rapidez. A ver, un Lota no debería ser tan fuerte. No me jodas. Dos ataques seguidos. Es un cerdo, este Lota. Mira, tiro vital es que Machop está muy chetado. Cacnia. Bien. Lo bueno de Cacnia... Un momentito. Es que el ataque ala le debería de afectar bastante. Espero que no me haga un ataque peligroso. Que tengo miedo. Mismo destino. Bueno, tenemos a Machop, así que... Bueno. Si lo matamos, morimos. Pero bueno. Destrozalo. Pelipper, eres un grande. A ver, de momento... Es que claro, hay un Pokémon... A ver... Es que no sé si cambiar, ¿eh? Creo que no voy a cambiar, de momento. Lo malo es que tenemos a... Es que trappings, claro... Si me encuentro de tipo planta, de tipo agua, pues... Sufriremos. Eres cruel. Bueno, vamos a seguir, ¿eh? Esto durará 50 minutos. De momento está yendo bien. No sé cuántos combates hay. No tengo ni idea. Vale, vamos a mirar, ¿eh? A ver, voy a mirar un momento... Porque trappings... No me acaba de convencer. Pero tampoco ninguno de estos. Nada, seguimos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo en cuanto pierda, lo dejamos. Y en un futuro le dedicaremos un vídeo exclusivo. Pero de momento estoy aguantando, tío. Alucina. Soy lo más. Joder, yo es que no sabía que va a ser tan largo, tío. Dustox. Vale. Vamos a ir. Tornado... Mierda, tío. Soy tonto, nene. Vale, no me ha sacado mucho, pero... No, no... Vale, no. No, vale, vale. Se acabó. No, no, no. Es que soy tonto. No sabía que tenía un ataque de tipo... De tipo volador, tío. Lo podría haber intuido, pero... Vale, esto ya... Ahí no. No debería ser tan eficaz, bro. Tipo dragón ciclón. No, tío. Y encima crítico, nene. A ver, el ataque a la... El ataque a la es eficaz. No entiendo por qué. Os lo juro. Que yo sepa... Es que, claro... No, no entiendo. No entiendo. No es de tipo planta. El Dustox. Bueno, se ha protegido. Me da bastante igual. Usar protección es... Prolongar tu sufrimiento. Es lo único que te puedo decir, Dustox. Mientras no me envenene, me cago en tu vida, tío. Mátalo ya, Pelipper. Debilítalo, tío. Está envenenando, joder. Voltorb. Hostia. Esto me viene muy bien. Cuidado, Pelipper. Me viene súper bien. Trappings. Te toca. Carga. Vamos a hacerle excavar. Vamos a destrozarlo. Que cargue lo que quiera. Sí, que cargue lo que quiera. Me da igual. Si Rido lo ha fallado... Estupendo. Bueno, de momento nos están saliendo las cosas demasiado bien, ¿eh? Vale, con Wingull. Como tenemos a los tres Pokémon de momento en pie. Un ataque rápido. ¿Ataque ala? ¿En serio? ¿No tienes ataque tipo agua? Pues nada, señores. De momento estamos súper bien, ¿eh? No voy a cambiar a nadie. No me interesa. Tres victorias seguidas. Voy a devolverte tus Pokémon a cambio de los que te prestes. Y voy a guardar también tus resultados. Ah, ya está. ¿En serio? Como premio, por las tres victorias seguidas, te doy esto. Anda, ¿en serio? ¡Qué guapo! No sabía esto. Vale, pues nada, señores. Lo vamos a dejar. Vamos a dejarlo, pues no sé. Eh. Eh, oye ahora. Soy yo, Eloy. He estado a puntito de atrapar un Peliver. Pero nada, casi me hago con él. Me ha fastidiado el día. Pues nada. Que te vaya bien. Bueno, señores. Lo vamos a dejar ya. Sí. Oye, pues ha estado muy guapo, ¿eh? Un episodio largo, pero intenso. No me enrollo más. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. ¡Hasta la próxima!